Eres mi rosa púrpura, para mí eres única No puedo encontrar otra como tú, nadie como tú, tú eres única Eres mi rosa púrpura, para mí eres única No puedo encontrar otra como tú, nadie como tú, tú eres única Y nadie piensa como tú, nadie tan divertida como tú Nadie tan perfecta como tú eres, para mí, para mí Nadie tiene tanta química como lo hemos tenido Ven, platiquemos, vamos a estar unidos Quizás vamos a Francia, quizás a Reino Unido Mientras esté contigo, ese sitio es mi preferido Ven, mami, mami, baila Ven, mami, mami, goza La vida es una sola y se baila hasta desmayar Eres mi rosa púrpura, para mí eres única No puedo encontrar otra como tú, nadie como tú, tú eres única Eres mi rosa púrpura, para mí eres única No puedo encontrar otra como tú, nadie como tú, tú eres única No puedo encontrar otra como tú, nadie 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 como